Le doy gracias al Señor por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor Pero una sombra cubrió nuestro amor en un momento De ese bello sentimiento que además de sufrimiento desilusión me dejó Eso siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis Porque ni te hará pensar Son bellas rosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis Porque ni te hará pensar Son bellas rosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Recuerdas aquellos días que te adoré con locura Fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría Eras la luz que alumbraba Eres la luz que alumbrabas en mi alma y mi entendimiento Por eso no me arrepiento De adorarte hasta el tormento de adorarte Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis Porque ni te hará pensar Son bellas rosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis Porque ni te harán recordar Son bellas rosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Sin rencor ahora te digo que lo nuestro ha terminado Este bello amor sagrado para mí no tendrá olvido Estoy donde solamente tú y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo y el mío en su tindierno amorío se unieron ardientemente Siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis Porque ni te hará pensar Son bellas rosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis Porque ni te harán pensar Son bellas rosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Los cardenales del éxito Le cantan al amor